… Pues sí, ándale, tú te vas a caer, y ándale. No, yo no voy a ir. ¿No vas a ir a la casa? No, es que no puedo bajar ahí en la bajadita. ¿Cómo de que no? No, mejor aquí a veces te quiero. Y luego tu madre qué va a decir. Sí, acá a veces no tenemos que ir. Aquí está con el frío y está haciendo el calor. Todavía cuando salimos estaba más caliente. No, no, no se dañan atrás. Ahí está con un caud de la casa. No, no, no se dañan atrás. Gracias.